Ismael Tellez asumió como nuevo viceministro del régimen interior, fue posesionado en Santa Cruz por el ministro de Gobierno. ¿Añale su preferencia? Jura por los héroes de la liberación, la patria, la constitución política del Estado y la sagrada memoria de nuestro país. Indicar a través de este viceministerio se tomarán las acciones más pertinentes para garantizar la seguridad del Estado. De igual manera, trabajaremos cordialmente con los diferentes ministerios y viceministerios del órgano ejecutivo y otras entidades cuando así se requiera. Por último, es importante indicar que este trabajo sin duda se realizará con el apoyo del pueblo boliviano y de la prensa. Muchísimas gracias.